...sobre las bondades que tiene la granada, entre ellas que es antioxidante, que tiene vitamina C y seguramente muchos del complejo B y que sirve para el estrés, yo estoy seguro que sí sirve bastante para el estrés pónganse a pelar y desgranar una caja de granada y verán que se les quita el estrés se van a estar entreteniendo ahí bastante rato mientras subieran con mucho detenimiento estas granadas quiero también agradecer la presencia del personal de Zahir también que por ahí nos acompañan muchas gracias por acompañarnos, personal también de la Secretaría Particular del Gobernador personalidades de Desarrollo Rural también quiero agradecer que están aquí con nosotros quiero y de manera muy especial que me acompañe el día de hoy aquí mi señor esposa, la señora Yadira, Sofía, Manrique Ruedas muchísimas gracias Flaca por acompañarme también el día de hoy será que siempre la veo todos los días, perdón Flaca, eres muy importante, muchas gracias sin lugar de dudas hoy Apaseo el Alto y me gustó lo que comentaba uno de los integrantes del presidio hoy Apaseo el Alto no solamente es capital o es pueblo de artesanos hoy también podemos presumir que Apaseo el Alto es la capital mundial de la Granada Guanajuato es el tercer productor a nivel nacional de Granada pero Apaseo el Alto es el número uno en el estado, es el número uno en el estado, perdón Guanajuato es el número uno a nivel nacional y Guanajuato es el tercero, Apaseo el Alto es el tercero a nivel a nivel nacional en producción de Granada y es algo que nos genera de mucho orgullo porque esta fruta está rebasando fronteras, ya lo comentaba nuestro director de desarrollo rural Antonio Bravo, se están teniendo los contactos necesarios para poder exportar hacia Los Ángeles este producto y de ahí que sea un puerto de embarque hacia Medio Oriente, hacia Europa y hacia otros países pues sean todas y todos bienvenidos, me da mucho gusto y de verdad ayer que tuvimos la visita del señor gobernador se vio una gran respuesta por parte de todos los fruticultores no solamente del estado sino del país y quiero pedir de manera muy especial un fuerte aplauso para nuestros productores que se encuentran el día de hoy porque son personas que han trabajado durante muchísimos años para que este producto sea lo que sea el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos hace que sigan trabajando mucho para que este producto siga estando a la vanguardia y muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos y que tengan buen día aplausos aplausos aplausos